Este año nuestra casa, nuestro plantel, cumple 10 años de vida en el municipio de Solidaridad. 10 años de formar profesionales técnicos bachiller con calidad humana. 10 años de conocer y crecer al lado de cientos de maravillosos seres humanos que han estado en nuestras aulas. De manteles largos se vistió el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep Playa del Carmen, tras cumplir 10 años de vida, durante los cuales, por sus aulas, han pasado miles de estudiantes que han dejado huella en este plantel ubicado en el fraccionamiento La Guadalupana. En el evento, en donde estuvieron presentes autoridades municipales y del Estado, los alumnos con mejores promedios fueron reconocidos por su esfuerzo, así como los profesores de mayor antigüedad, al frente de los jóvenes estudiantes en esta institución educativa. Posterior a la ceremonia cívica en el patio de la escuela, se procedió al corte de listón para inaugurar los nuevos baños inclusivos en el Conalep de la Guadalupana, encabezado por la presidenta Cristina Torres para comodidad de las comunidades estudiantil y docente. Luego de ello, maestros develaron la placa conmemorativa, donde quedará tatuado el testimonio del cumpleaños número 10 de este importante espacio para los estudiantes de nivel medio superior en Playa del Carmen. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.